La casa y caosperaje está situada en Ica, a 5,4 kilómetros del centro. Ofrece vistas a su piscina exterior abierta todo el año, bar y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen balcón o patio y televisión de pantalla plana. Algunas tienen zona de estar. La casa y caosperaje ofrece wifi gratuita en todas las zonas y sirve desayunos incluidos en la tarifa. Cuenta con cocina compartida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.